Jesucristo murió, pero no se quedó en la tumba, sino que se levantó con poder, resucitó de entre los muertos. Por eso hoy nosotros podemos tener confianza, seguridad en que todas las cosas que él enseñó son verdad. Podemos confiar en él, podemos tener amistad con Jesús porque él está vivo, él interviene en nuestras vidas todas. Él perdona nuestros pecados hoy, nos escucha, nos provee, nos consuela, nos fortalece. Qué bueno es seguir no solamente buenas enseñanzas de Jesús que son maravillosas, sino seguir a un Cristo vivo, a un Cristo que me conoce, a un Cristo que me ama, que puedo tener amistad con él hoy. Búscale, búscale, arrepiéntete de tus pecados, declara a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y tú vas a ver una vida nueva, un cambio. Dios te bendiga.